Que rollo amigos, yo soy Ana de los Politenis, como ustedes ya saben, y aquí empezamos con un nuevo video Politenis, su nombre es muy mencionado Con su esposa y hijos, él sigue avanzando Ellos y ya de siempre lo han apoyado Capirota la escuadra, nunca dejan a de abajo Politenis Les pues se preguntan, plus que ando siendo toda bruja Para ayuda Pues amigos, ahora le queremos hacer una bromita al Politenis Ya ven que la otra vez, plus como le encanta hacerme llorar Como le encanta hacerme sufrir Pues ahora a él lo vamos a hacer enojar, sufrir, llorar, irse a la casa No lo sé, porque le quiero quemar sus gorras Pues así como lo escuchan, es algo muy muy diabólico de mi parte Porque él cuida mucho sus cachuchas Pues los que ya lo conocen, tiene una colección ahí de gorras Regalos muy sagrados Tiene las que compra Y pues ustedes saben que pues una gorra original Pues si sale algo, algo cara Y pues para comprarte una pues si, si le batallas Y pues varios de esos son regalos Entonces, ahorita les sigo grabando plays Para que vayan a ver lo que le quiero hacer Y quédense al final del video Porque esto se va a poner muy bueno Pues amigos, les voy a hablar un poco despacio Porque el Politenis está dormido junto con el bebé Y no quiero arruinar la broma Está dormido Oye amigos, aquí están sus gorritas Como pueden ver, plebes Pura gorrita chila que tiene este Miren, por ejemplo Este es un regalo de su hermana Se la regaló un mame Esta también la compró Y luego así la compró Y otro regalito y así Pues imagínense, plebes Que esto se le prende el lumbre Y que no puede hacer nada Pues le da el soponcio, plebes Y no queremos que le dé el soponcio ¿Verdad? Ustedes me comprenden Pues para eso, plebes Yo conseguí unas gorritas Bueno, ahí también escondí unas Que son también unos regalitos que le dieron Pero pues estas sí se van a ir Plebes en el Aquí las tengo, plebes De hecho, hay negra Hay igual así Pero yo le voy a hablar, plebes Al Politenis Cuando ya esté la lumbre casi O sea, ¿me entiendes? Que no distinga Porque imagínense Aquí está, aquí está Y luego pues también conseguimos Que enseñemos una rusa Y una roja blanca Y así negra y azul Pues ahorita plebes Que empiece con esta travesura Pues le si obraba Plebes Pues aquí la caja mágica De la tele que le regaló el Josie Va a ser la maniobra de Esconderlo Oigan a la ventre Más que no voy a abrir ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, plebes Si me acabo de poner una idea Y si piensa que le quemamos los tenis Ah, pues entonces ahorita plebes Le sigo grabando ¿Cómo va a quedar esto? Vamos Muy bien Que va a empezar la La masa Espero que te vean 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 ¿Por qué? Se vean Gracias. 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 ¿Qué anda grabando, Jana? ¿Qué? ¿Qué anda grabando? mira la caja ¿Qué ando grabando? Janelle, no me hagas No te pase de lanza, Janelle ¿Qué ando grabando? ¡Fuego, fuego! Que venga, López Ven, ven, ven Ven, ven No te pase de lanza, que no te estás grabando Ven, ven, ven Que se ve ya No pasa nada No me hagas, no me hagas No pasa nada Ya, ya pa' que la Ya habíamos quedado, que con esa madre no Espérate Ya, ¿qué vas a salvar? No, no, ya habíamos quedado, que con esa madre no Espérate, ¿qué vas a salvar? ¿Qué vas a salvar? ¿Qué vas a salvar? Dime ¿Ya qué vas con ese palo? Ya, ya habíamos quedado, por ahora no nos vamos a meter En la rica ¿Qué estás, Richard? Ya, ya habíamos quedado Pero no nos vamos a meter con la gorra, Janelle Richard, no manches Estás jugando, ¿eh? ¿No vas a estar llorando, Richard? No vas a estar llorando ¿Richard, te estoy grabando? No voy a subir esa madre de todas maneras Richard, te estoy grabando ¿Cómo vas a llorar, Richard? No manches Dime, te estoy grabando, palo Dime, te estoy grabando Richard Pues es que son bromas, Richard Tienes que aguantar Sí, yo vivo hasta por ahí Había buscado Que con los cachuchos No nos vamos a estar llenando Ya te lo he dicho yo ¿Por qué? Mi mamá le dejo regalos Voy a pasear hasta que los cachuchos ¿Qué regalos? ¿Te pueden regalar otra vez Otra, otra gorra? Perdóname No, que yo no estoy metiendo Con tus cosas esas ¿Me quemaste las pinturas una vez? Sí, tampoco te hago llorar No, no voy a llorar No, cállate la boca No me haces llorar No, sí, pero fíjate Cómo estás Chinta, está llorando No, no estoy llorando Ya, ya Sí, estás llorando No estoy llorando A ver No estoy llorando ¿Estás llorando? No voy a llorar Richard, te estoy grabando No te da vergüenza Que todo el mundo No te da vergüenza Que todo el mundo Te vaya a mirar llorando ¿Tú sabes que las gorras Las tienen una pedo chico Y ya se Te estoy Richard Vas a quedar como yo No, 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 no No lo voy a subir ¿Qué te lo voy a subir? Richard, te estás saliendo No, hombre, la verdad Richard, qué vergüenza Richard De por sí te hice llorón Richard Y con esto, peor Tú sabes que tengo regalos Pero son bromas Richard Tienes que aguantarte Yo y tú ya habíamos quedado Con oro Si vamos a meter con la cachucha Ya te ve Los tenis están más salvos Yo también te iba a cortar el pelo A ver Está, pero el pelo Es sagrado No, hombre, la verdad Ya, mira A ver, ahí atrás de esa caja Te tengo una sorpresa Te compré algo ¿Qué te vas a hacer? ¡Ve! Yo te voy a pasar Te tengo una sorpresa No vas a aguantar No vas a aguantar No vas a aguantar Yo sé que no vas a aguantar Si tengo una hora de pensar No vas a aguantar Sí voy a aguantar Siempre aguanto Siempre me río al último Tú eres el que eres sin llorón Mira La verdad Tus brazos te las borras Esas las cuido un chico Y tengo regalos muy especiales En esas cachuchas ¿Por qué las quemaste? Ven, fíjate Te compré algo aparte De recompensa Te compré algo Allá, fíjate Te compré una sorpresa Porque ya sabía Que te ibas a poner así Ey Ve a mí En serio Mira, es más Vamos Y si no te prometo Que ya Es más Si no me quieres No me hable Te compré algo Que le voy a compensar Porque son regalos bien especiales Y pues la verdad Sí se va a poner bien mal ¿Cómo crees Que vas a quedar Después de esto? ¿Cómo crees Que vas a quedar Después de esto? Ahí están tus gorras Llorón Mira Mira Ve Se fueron unas Pero Si me acabaste una Se fueron dos Se fueron dos Pero pues Tengo regalos Con esta cachulla Me la han regalado Gente muy especial La cachulla Tengo regalos muy importantes En el areta Y sabes bien Que con la cachulla Oye Sí, lo siento mucho Pero sí te quemé Dos muy especiales La verdad Te quemé dos Pero Yo sé que pues Ya están todas las demás Ahí Y se van a compensar Sí te quemé dos La blanca Y la roja ¿Cómo voy a subir el video de esto? Te quemé nomás De ese aroma La blanca y la roja Perdóname Es que pues Tenían que ser dos especiales Tenían que ser dos Pero vas a aguantar Vas a aguantar bien Está bien Pero vas a aguantar tú también Cuando yo te haga Porque tú sabes que la roja Ya habíamos quedado Desde que empezamos a grabar Que con la cachucha No nos íbamos a meter Ya sabes Estudias tú ya sabes Que no te debes De meter con la cachucha Pero estás llorando Es más Yo creo que sí te dejo No lloras tanto No manches Y tú qué vergüenza Y si lo voy a subir No, no se va a subir ¿Por qué no? El canal es mío también señor Y usted tiene que aguantar Porque usted me hizo llorar el otro día Hasta el teléfono se me quebró Y todo por andar corriendo Porque te quiero salvar del ataque Ah, pero el señor Disfrutando y riéndose Ahora sí Yo estoy disfrutando La gente Aquí coméntenle Plebes Una carita llorando Y vean Si no es cierto Lo que les estoy diciendo El poli es muy lloroncito Miren No, Plebes No está bien Vas a aguantar No estaba llorando No estaba llorando Dice que No vas a estar llorando No vas a estar llorando Está bien No me vas a aguantar Pues Plebes Hasta aquí va a quedar El video del día de hoy Espero les haya gustado Usted coméntenle ahí Muchos comentarios Queremos Plebes De que el poli tenis Qué bárbaro ¿Por qué llora tanto? ¿Qué llorón? Si es cierto Yo sé que sí Cuando uno tiene algo muy querido Sí le duele Porque pues imagínate Regalos bien importantes Y que tú los eches A la basura O los quemes Pues sí ¿Te gustó mi amor? Es por la gente ¿Verdad Plebes? Ustedes tienen que entender Que es por la gente ¿O no es cierto? Pues sí entiendan ¿Cómo le gusta hacer Que el que me hagan cosas Todos van a andar festejando ahí Pero cuando yo le da Al wey También festejan No Plebes Ustedes Ustedes van Es más Todos comenten ahí Team Politenis Janet Así pónganle ahí Porque están conmigo ¿Verdad que sí Plebes? Porque ellos quieren un chingo Ya saben ustedes Y pues Plebes Hasta aquí va a quedar el video Este Si les gustó Denle like Y si no también Plebes Denle like ahí Y nos vemos Que dejen Que dejen Que dejen una gorrita Y un monito llorando Pues esto significa Que le dicen Politenis Y yo soy Yane de los Politenis Plebes El Polillorón El Polillorón Y nos vemos Hasta en un próximo video Todo empezó Con una simple Bromita Donde a Cristian A su casa Le cayó la policía Solo que había Un defecto Racita Que uno de los polis Llevaba tenis Ese día Con paja Si él ponga Esta bolita